Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Alrededor de 700 personas han entregado sus vidas a Cristo como Señor y Salvador. En este último día y cierre de la campaña evangelística organizada por la Iglesia Valle de Milagros. Con la entonación de este cántico especial comenzaban los actos de la clausura de esta campaña de evangelización que tenía como objetivo predicar la sana doctrina de Cristo. En este cántico la autora compositora da gracias a Dios por enviar a nuestro país en ecuatorial un profeta que desde hacía mucho tiempo venían a llorar a sus padres. Se se tiene en cuenta que los mismos efectuaban largos desplazamientos como Nigeria y Sudáfrica en busca de la salvación y sanidad. Siguiendo con las actividades de la misma noche, varias sesiones de la Iglesia Valle de Milagros como sanidad, limpieza, seguridad e intersección, por citar algunos, han presentado sus ofrendas a Dios como fruto del trabajo de sus manos.